¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren súper genial. Voy a bajar un poquito las gráficas. Estamos nuevamente en Blooksburg. Ya tenía miles de años. Déjenme ver si está grabando la partida. Sí, sí la está grabando. Porque suele pasar que he estado grabando y no he estado grabando. Bueno, es un paradigma que nunca descubriremos. Pero bueno, estamos aquí nuevamente en Blooksburg. Y ya tenía tiempo, ya teníamos que jugar. Entonces, nos quedamos en muchos capítulos atrás. Pero bueno, ya andamos acá. A ver. Creo que tengo que pagar las cosas de la casa, me imagino, porque no tengo luz. Entonces, interactuar. A ver. Permiso a su familia. No, está todo bien. A ver, cambiar, mejorar. No. Creo que por el momento está todo bien. No tengo que pagar nada. Lo que sí quiero es comprar una casa. A ver, cerrar. Ah, no sabía que podía cerrar. Eso es nuevo, creo, ¿no? Eso es para que no vean nada de mi casa. Está bien. Para que no vengan ahí chismes a revisar. Vamos a ver. Vamos a entrar. A ver. Aunque sí está muy oscuro. Vamos a cerrar la puerta. A ver. Cierra, cierra la puerta. Ahora sí. Vamos a ver cómo estamos de actividad. Divertido, hambre. O sea, estoy mal. Estoy pésimo. A ver. Primero vamos a encender la televisión. Y vamos a verla. Vamos a ver si cambiamos de canal. Este está bien. Una fogata. Ahora vamos a sentarnos. Y vamos a recuperar todo lo que tenemos. Por lo menos de divertido y energía. Ya no hemos ido a trabajar. Ya no sé si hay nuevas actualizaciones. Hay nuevo trabajo. No lo sé. A ver. Trabajo. Ir a trabajar. Niveles. En repartidor yo creo que ya estoy en nivel 5. Que creo que me falta todavía más niveles. Pero bueno. A ver. Mi casa. Buenos días. Es hora de ir a trabajar. No puedo trabajar así entonces. Voy a dejar eso. A ver. Comprar. Comprar dinero. Pero no tengo. ¿Cuánto tengo de dinero? Tengo 10.000 de dinero. No creo que me alcance una casa buena. Creo que no. A ver. Voy a subirle el volumen un poquito. Ahí está. Estoy súper relajado. ¿Cómo estamos? A ver. Divertido. Estoy bien. Energía. Voy a descansar. Voy a apagar la tele. Ahora voy a... A encerrarme a dormir un poco. Dormir. Luego voy a comer. Y creo que no sé. Voy a comer. Si preparo. A ver. Voy a su lado a todos. Hola. Buenos días. A todos. Bueno. Me imagino que son buenos. Buenas tardes. Bueno. Aquí es buenas tardes. Pero no sé si se dice buenos días. Pero bueno. A ver. Energía. Estoy bien. Voy a bañarme y voy a comer. Ya está, chicos. Ahora sí. Vamos a cerrar esto. Vamos a meternos a... Al baño. A tomarnos un buen baño. Un buen baño. Porque hace falta. Para estar súper limpios. Súper geniales. A ver. Oigan. Hubiera subido las gráficas. Bueno. Una disculpa. Iba a subir las gráficas. Pero. Bueno. La calidad del video. Pero. Apenas me acordé. Apenas me acordé. Entonces. Ya sabe. A ver. Si no oigan el otro capítulo. Si le subo las gráficas al full. Bueno. Para que ustedes lo vean en 1080. Porque lo estaré subiendo en 720. Entonces. Pues. Nos aprecia mucho. A ver. Ya terminamos todo acá. Está prendida la luz. No. Está apagado. Ahora. Ahora sí está toda mi casa súper cerrada. ¿Qué nos falta comida? Nos falta comida. A ver. Agarrar comida rápida. ¿Tenemos comida? No. Espérame. Ver contenido. ¿Qué dejamos? Ah. Tenemos una hamburguesa. Está bien. Comer. Solo una. Bueno. ¿Cuánto nos recupera una? Bien. Vamos a comprar a una comida rápida. Yo creo que un zumo de naranja. Nos irá muy bien. A ver. O. Otro más. No. Sí. Eh. Otro zumo más. Ahí está. Para recuperar energías. ¿Cómo estamos? Eh. Una más. Bueno. Vamos a ver. Este. Zanahoria. Y yo creo que ya. Nada. A ver. Algo más caro. Era algo más caro. Agarrar comida rápida. A ver. Este. Otra. Otro zumo. Eso. Ahora sí. Chicos. Pues vamos a. Tengo un desastre acá. Voy a lavar en las manos. Para no ir al trabajo con las manos sucias. Y vamos a ir en el trabajo. A ver. Mi casa. Modo de construcción. No sé si puedo comprar. Que ir a dar una fiesta. Dar una fiesta. Valor de la casa. Veintiocho mil. Uh. A ver. Trabajo. Vamos a ver en el trabajo. Ir a trabajar. A ver qué hay. Este. De hamburguesa. Este estilista. Ya lo he probado. Este también. De pizza planet. De repartidor. Yo creo que de repartidor es lo que se gana más. A ver. De veñador. No. Yo creo que con Sergen. No. Así comencé. Voy a ir de. De repartidor. Chicos. Que es lo que. Lo que se gana mejor. Creo. Por así decirlo. Español. Hablo español. A ver. Yo hablo español. No hablo tu idioma. Yo ya estoy hablando español. Para quien quiera conversar por ahí. Ahí dejo de todas formas. Y. Hoy. A ver. Ya andamos de repartidores otra vez. Vamos a repartir unas pequeñas cositas por acá. Creo que vamos a hacer un. A ver. Eso. Muy bien. Ahora sí. Vamos a dejar las cosas a. Al cliente. Tener un poquito más de dinero. Y yo creo que vamos a hacer una pequeña fiesta. A ver si es que vienen todos. A ver. Entregamos unas. No sé. Unas cinco. Unas cuatro. No sé. O dos. Dos. Dos para hacer la fiesta. Rapidito. A ver. Parece que está lejos. Esta persona pidió una pizza y está muy lejos. O bueno. Ahí. No sé qué están hablando. Creo que no estaban hablando conmigo. Pero bueno. Qué bonita casa. Si hablan de esa casa está muy grande. A ver. Lo que sí me gustaría. Creo que es ese señor. Es que. Eh. Da. Bien. Gracias. A ver. Es que. Me encantaría que. Eh. La moto fuera un poquito más veloz. Está un poquito lenta. O sea. Está. Está genial. Pero está muy lento. Entonces. Para hacer las entregas. Y eso. Te tardas. Un montón. A ver. A ver. Vamos a seguir a esa chica. Hola. O al le puse. Pero bueno. No creo que nadie quiere hacer amistad ahorita. Por el momento. Vale. Yo creo que voy a hacer lo de la fiesta en mi casa. Bueno. No sé. A ver. A ver. No. Ir a mi casa. A ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí. Dejé el trabajo. Nada más. Repartí una pixie. Y me fui. Ya tenía tiempo que no estaba en Bluxburg. Entonces. Uf. No sé. No sé qué actualizaciones hubo. Pensé que iban a poner más. Más este. Comercios o algo así. A ver. Uf. Retirar dinero 188 por una pizza. Creo que está bien. Pagan bien. Ahora sí. A ver. Lo de modo de construcción. A ver. Vamos a ver qué tal está acá. Modo de construcción. Pero para modo de construcción. Es que sí voy a quitar. El volumen. ¿Por qué? No voy a decir que tenga copyright. A ver. Decorar. Inventario. Este es el inventario personal. Decorar. A ver. Bluxburg. Bebé y niños. Alfombras. Cortinas. Electrónica. Instrumentos. O sea. No sé qué más se puede. A ver. Decorar. Construir. A ver. Nuevo. ¿Qué es esto? Una cadena fina. Marcado piso. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo sería esto? A ver. Demasiado corto. A ver. A ver. Vamos a ver. Demasiado corto. No sé qué más se puede. Ya tengo que hacer esto. Vamos a probar. Igual y fallamos en el intento. Pero bueno. No sé qué hice. Pero hice algo ahí. A ver. No sé qué hice. A ver. Marcado piso. Pero bueno. No sé qué hice. A ver. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Pero bueno. Ah. Creo que es como marcar el. Marcar el piso. Obviamente. A ver. Blocks. A ver. Hay una moto. Esa moto mal. Puedo comprar motos. Bueno. No sé si la puedo comprar. A ver. Ah no. Este es con dinero. A ver. A ver. Construir. ¿Qué más podemos hacer? A ver. Basura. Caminos. Chimeneas. Escaleras. Paredes. Pilares. A ver. Piscina. Sótano. Techo. A ver. Una pared. Paredes sí voy a construir. Tal vez. Probablemente. A ver. Sería de. No. A ver. Sería. De acá. Hasta. Ahí. Uh. Que si va a salir caro. A ver. Creo que no tanto. Pero bueno. A ver. Ahora. De. Acá. A ver. A ver. De ahí hasta acá. Todo lo que es mi terreno. Todo lo que es mi terreno. Ahí está. Ahora sí. De acá. A. Ahí. Y luego de acá. Dejo un espacio para la cochera. Creo que un poquito más grande. Así. Para acá. Ahora sí. No sé si pueda. Cerrar esto. Que parece que hoy es día de decoración. ¿Eh? A ver. Cerraré. Así. Oh. Me quedó un espacio por ahí. Pero bueno. A ver. Listo. Cerrado. Ya tengo mi casa cerrada. Que ya no lo había hecho. Modificaciones a la casa. No sé por qué. Pero bueno. Vamos a. A construir. A ver. Basura. Camino de escalera. Paredes. Pilares. Puertas. Una puerta. A ver. Vamos a ver qué puertas. Quité el audio chicos. Porque pues. Obviamente que va a haber mucho plural. Y a ver cuánto vale. Puerta doble. Doble lisa. A ver. Puerta corredera lisa. Esta se ve buena. A ver. Hay más. A ver. Necesito una que sea como para. Para el garage. Marco de puerta ancho tradicional. A ver. Fina puerta doble francesa. Puerta delantera. Delantera. A ver. Puerta doble moderna. Puerta de garage rural. Esa puerta. Pero es una puerta de garage. Que está un poquito. Puerta de garage con rodillo. Creo que está. A ver. Creo que no me va a dar. Ah sí. Pero tengo que hacer esto. A ver. Entonces la voy a poner. A. Aquí. Ahí está. Ahora este. A ver. Voy a construir. Pared. A ver. Ahí está. Ahora aquí necesito una puerta. A ver. Construir. Puerta. Puerta de garage tradicional. Puerta corredera de máxima seguridad. Esa está buena. Puerta de garage. Puerta de garage con carro. Sí, pero está muy caro. Es una puerta normal. Puerta francesa. A ver. Elegante puerta corredora. A ver. Esta. Creo que la voy a poner a... Ahí. Entonces. Voy a cerrar. A ver. A ver. Paredes. No, no puedo cerrar. A ver. Así. Así. A ver. No. Y acá. ¿Cómo lo cerraría? Creo que esto lo voy a mover. A ver. No, creo que no lo puedo. A ver. A ver. Paredes. Ahí está. Y aquí nada más necesito una puerta. A ver. Construir. A ver. ¿Qué puerta pondría? Una más chica. Sería puerta lisa. Creo que está. No, no. Ya no me queda. No, creo que no. Creo que sí nada más. Ahora. ¿Cómo borraría esto? Creo que esto lo voy a borrar. Bueno, voy a dejar esto así. A ver. Cerrar. Ahora sí. Vamos a poner el audio otra vez. Y pues bueno, vamos a ver qué tal quedó, chicos. Esta parte no. Ustedes saben cómo quitar esta parte. O sea, para cerrarlo por completo. A ver. Muy bien. ¿Cómo es la de garage? A ver. Está bien, pero quiero cerrar acá nada más. Si alguien me dice cómo se hace, porfa. Y voy a conseguir más. Ah, esto es para poner una línea. Pero bueno. No, no, no pasa nada. Yo creo que nada más me hace falta esto. Si puedo corregir esto. Poner algo, no sé qué. Sería genial. Yo creo que ya le hice una pequeña modificación a mi casa, chicos. Y pues bueno, vamos a dejar hasta aquí ese pequeño videíto cortito. Que pues fue construir. Si alguien sabe cómo puedo tapar esto. O hacerlo bien. O no sé. Pónganme en los comentarios, chicos. Sin más que decir. Nos vemos en otro capítulo de Bloxbor. Que vamos a decorar la casa un poquito bien. Que quede nice. Nos vemos, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!